¡Mierda! Hola, queridos amigos del videoblog. Bien, ya nos estamos empezando a acostumbrar a que los gestores de la cosa pública, cuando salen a dar explicaciones, pues no nos las den, o no sean de todo sinceros, o nos pongan excusas. O sea que ya es realmente difícil sorprenderse, pero aún así hay veces que te sorprende. Te sorprende comprobar hasta qué punto creen que somos idiotas. Y esto lo digo por unas declaraciones del presidente de Radio Televisión Española, Leopoldo González Echenique, que he preguntado por el sesgo ideológico de algunas noticias, del tratamiento de algunas noticias que se está dando en Televisión Española, en los informativos, por ejemplo, aquella que decía que, bueno, un buen consejo para los parados, para calmar su ansiedad, sería rezar. O aquella otra que decía que las niñas se están empezando a vestir muy provocativas, que les faltó añadir la culpa de los padres, que no les ponen mantilla. Bien, ante esas noticias se podría hablar de un poco de manipulación, de ideología, y el presidente de Radio Televisión Española, Leopoldo González Echenique, respondió No, nadie puede acusar a Televisión Española de sexismo porque emitimos Dora la Exploradora. Ese fue su argumento, que emiten Dora la Exploradora. Allá puestos podría haber añadido que además fomenta la movilidad exterior en nuestros jóvenes, porque al ser exploradora, al ser exploradora, hombre, señor Echenique, por favor, ya que no nos va a decir la verdad, por lo menos cúrese las excusas, porque si usted dice que no hay que acusar a los informativos, además, de Televisión Española de sexismo porque en la misma cadena se emite Dora la Exploradora, pues hombre, ahí es que no le toma en serio ni Perry, ni Perry el Ornitorrinco. Ya está, os dejo con mis neutrinos. Gracias. ¡Qué paciencia! Gracias.